Esta religión que de pronto se ha vuelto, o de pronto se volvió elitista, como de más de determinados grupos empresariales que del pueblo chileno y latinoamericano, esta es una religión que se genera y crece en torno a la pobreza. Bueno, lo dices también en tu libro, en un momento, pero tú dices, lo responsabiliza a Juan Pablo II en este cambio. Ah, es que eso, yo creo que Juan Pablo II fue, sí, fue nefasto. Creo que acá se ve la cosa con poca seriedad, porque esto estoy diciendo, acá suena epatador, pero en el mundo civilizado para nada. Juan Pablo II, para efecto de la iglesia de América Latina, coartó toda la teología de la liberación, las iglesias populares se vieron muy relegadas, fue quien le abrió las puertas a Lopu Tei de una manera brutal. La iglesia chilena, a la que yo conocí de adolescente, se vio completamente transformada en el gobierno del polaco. Y más encima, tuvo que venir después el compadre Benedicto, que parecía de lo más momio del mundo a corregir la, no sé, esta parafernalia modernística de Juan Pablo II, que fue un tipo muy poco interesante. No, a mí me gusta Benedicto. Benedicto, ¿qué hay con él? Ya vamos a hablar de Benedicto, ¿ah? Pero, ¿qué te parece que vayan a nombrar los santos a Juan Pablo II? Es ridículo. Y habría que irlo revisando. El santo no tiene un pelo. No, no le veo cuál es el los santos.